A todos nos gustaría estar lejos de este lugar, pero este es nuestro trabajo, y es lo que somos. Vivir por nada, o morir por algo. Decidí. Corajidos en un siglo de mierda, presos de guerra de nosotros mismos, nuestro yo interior. Es un toro desbocado, luzando contra un ogro de aspecto cotidiano, jugando a sanarme entre drogas legales. Mi morfina es un salario para serle al a un banco. Esta ruleta rusa no será tan divertida, si mis emociones se vuelven rosas con espinas. Busco a un ruido que me aleje de esta mierda, misterioso señor con capa gris y que haga magia negra. Me oculte entre montañas, mediteros en cascadas de ginebra. Me cante mantras, me dé sus hierbas y batí en un destino de impureza. Música ¡SOOOO! ¿Qué invento la volundanda? Claro, esto es lo que el gobierno no debe de estar echando en el agua. Si no, no se explica que no hayamos quemado ya el Congreso.